Siento absoluta responsabilidad de estar formando parte del cuerpo legislativo de la provincia porque, bueno, la verdad que también, digo, es este compromiso con las personas que eligieron votar al frente de todos, que depositaron su confianza en todas las personas que vamos a estar ahí en la legislatura dando la discusión y representando, lógicamente, nuestras propuestas y las demandas de la sociedad con la que estuvimos hablando y venimos hablando hace ya varios años. Así que, bueno, mucha responsabilidad en ese sentido. En uno de mis objetivos, o sea, el objetivo de un montón de compañeros, compañeras de personas que estamos siendo parte también de un equipo de militancia y, bueno, y de muchísimo trabajo, es laburar todo lo que sea Agenda Joven. Nosotros principalmente queremos pedir por una ley provincial de centros culturales donde se puedan establecer los marcos regulatorios para que se puedan conformar de estos espacios tan necesarios para las juventudes acá dentro de la provincia. También todo el reclamo que tiene que ver con la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas de Mendoza, que entiendo que hay varios proyectos que también se han presentado, que han sido presentados de distintas fuerzas políticas. Entonces creo que va a ser muy necesario que nos tomemos el trabajo con todos los legisladores y las legisladoras que integran la legislatura. Bueno, básicamente poder empujar para que se pueda implementar la Ley de Educación Sexual que tiene que ver básicamente con el acceso al conocimiento. Creo que vamos a luchar mucho por eso, por el presupuesto para género, el presupuesto para mujeres y diversidades actualmente en la provincia, el presupuesto que se votó últimamente, contempla solo 67 pesos por mujer al año y eso a nosotros nos parece una vergüenza realmente para erradicar y prevenir la violencia de género en nuestra provincia, se necesita necesariamente más presupuesto si al Estado le interesa resolver esta problemática que sufrimos las mujeres y las diversidades todos los días prácticamente. Así que eso también queremos pedir mayor presupuesto y poder pensar en conjunto con los estudiantes y las estudiantes de las escuelas secundarias un programa provincial de salud mental porque es una problemática que básicamente ha afectado a toda la sociedad post pandemia, pero principalmente a los pibes y a las pibas que están teniendo un montón de situaciones que de hecho las hemos estado conociendo en distintos colegios de la provincia que hay chicos y chicas que intentan suicidarse en pleno recreo y si eso no es un grito de ayuda, de auxilio a un montón de espacios, a la institución educativa principalmente, al Estado, a los adultos y las adultas en general, entonces creo que es necesario que como Estado provincial se generen las políticas públicas necesarias para aumentar los presupuestos para educación, para salud, para la educación sexual integral de los pibes y las pibas, así que vamos a trabajar por eso y por supuesto toda la agenda ambiental y toda la agenda que tenga que ver con la perspectiva de género y las juventudes van a ser tres ejes transversales en todos los proyectos que trabajemos.